Buenos días, mi nombre es Cornelio, soy nacionalista de la capital de Guatemala y aquí le digo a todos mis compatriotas en Estados Unidos o en Guatemala que los que piensan agarrar este viajecito, que lo piensen muy bien, que es duro pero sabiendo que llegando ya al extranjero, pues ya la vida es diferente les pido de favor que lo piensen bien, que en estos caminos se sufre pero como dice el dicho, se aprende también todos los políticos que están haciendo, que no ayudan a todo, no les despedimos la cantidad de inmigración, como muchas personas vienen y volviendo las políticas de separar los niños de sus mamas, no le hago nada de eso volviendo las políticas de permanecer en México, estar en el lado del río grande en una circunstancia que no hay suficiente para comer, no le hago nada de eso, no le hago nada de eso no le hago nada de eso, no le hago nada de eso, no le hago nada de las programas que no existen antes de que Trump se convirtió presidente, que tienen un impacte increíblemente negativo en la ley, internacionales, y en la dignidad humana y en la ley, internacionales, y en la ley, internacionales, y en la ley y en la ley Gracias por ver el video.